Hola, espero que estéis bien. Después de lo aprendido en los vídeos anteriores, ya tenemos para componer muchos elementos, como acordes, compases, escalas, tonos de toques tradicionales y más modernos, etc. Hoy vamos a ver cómo formar los acordes mayores, menores y sus séptimas. Como veis, estoy explicando todo esto a un nivel muy elemental, pensando en personas que no tienen conocimientos musicales, para ayudarlos a introducirse en la armonía. Al mismo tiempo, les voy a facilitar el ir directamente a la armonía del flamenco, que es bastante particular, en comparación con la armonía que normalmente se estudia y se aplica al jazz o al clásico. Bueno, entramos en batería. Y nos ayudaremos de una tabla como esta, con las doce notas. En la primera línea, vemos todas las notas. Y en negrita, las notas de la escala de do. Todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Para formar un acorde mayor, por ejemplo el do mayor, cogemos la nota que se llama como el acorde, en este caso do. Contamos dos tonos, o sea, cuatro pasos en nuestra tabla, que es mi. Y después, tono y medio, que son tres pasos, que es sol. Con estas tres notas, formamos el acorde de do mayor, aunque normalmente se repiten notas. Así, cogemos do, mi, sol. Ya debes saber dónde están las notas. Esto lo vimos en el vídeo 1. Con estas tres notas, ya formamos un acorde. Do, mi, sol. Aunque también, normalmente se repiten notas. Aquí ponemos otro do. En la primera ponemos otro mi. Incluso ponemos otro sol arriba. Por eso tenemos en el acorde todas las notas repetidas. Esto lo puedes aplicar a cualquier acorde mayor. Así, si quieres formar el acorde de la menor, colocas otra tabla debajo de la de referencia. Y haces lo mismo. Mira este cuadro. Como queremos ver las notas del acorde de la, empezamos ahora por la nota la, y ponemos las doce notas. Las de negrita estarán debajo de la fila de referencia, y serán la escala. Vemos que con las notas la, la, do sostenido, y mi, ya tenemos formado el acorde de la mayor. Aunque siempre en los acordes podremos repetir notas. La, la quinta, si, do, ya sabes, hay un truquillo que es ir saltando una nota de la escala. La, si, do, re, mi. Con la, do, mi, ya tienes formado el acorde de la mayor. El la lo podemos coger aquí, y esto sería la mayor. Lo que pasa es que lo solemos hacer aquí. La, mi, la, do sostenido, y mi. Como ves, algunas notas se repiten. Pero el acorde de la mayor está aquí completo. Para saber las notas de un acorde menor vamos a poner el modelo de la menor y hacemos lo mismo que con los mayores, pero con una diferencia. Miramos la tabla. Esta diferencia es que antes, desde la primera nota, cogíamos la que estaba a dos tonos y luego la que estaba a tono y medio y ahora es al revés. Desde la nota la, contamos tono y medio, tres pasos, y encontramos do. Y luego dos tonos, o sea, cuatro pasos, y encontramos mi. Estas tres notas componen el acorde de la menor. Aunque, como hemos dicho, a veces repetimos. Así es que, fíjate, la, do, y mi formaría el acorde. La lo podemos coger aquí, do aquí, y mi aquí. Repetimos la aquí, y podemos repetir mi abajo, pero también podríamos poner el la aquí, el do aquí, el mi aquí, y otro la aquí. Con lo cual, ahí ves que ya tienes muchas posibilidades de poder cambiar la posición de los acordes y conseguir un acorde en cualquier sitio. Teniendo en cuenta esto, puedes saber las notas que forman cualquier acorde menor. Otro ejemplo. ¿Qué notas tiene el acorde de mi menor? Lo vemos en el cuadro. cogemos la tabla modelo de la menor y ponemos debajo las notas, empezando por mi. Las de negrita serán la escala, y mi, sol, si, las notas del acorde. Mi, sol, la tercera, y si. Mi, sol, si, repetimos mi, aquí, repetimos si, y repetimos mi. Esta vez tenemos tres mis, mi, 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 tenemos dos sis, tenemos un sol, tres, dos, uno. Ya sabemos cómo se forman los acordes mayores y menores de tres notas, que se llaman tríadas. Ahora vamos a ver cómo se forman los acordes de séptima, que como vimos en vídeos anteriores, en el flamenco se utilizan principalmente como acordes de paso. Para ello, tendremos que partir del acorde de tres notas, tríada, como hemos hecho antes. Viendo este cuadro, observamos que el acorde de do mayor tenía tres notas, do, mi, sol. Pues bien, para hacerlo séptima, solamente tenemos que contar tres pasos a partir de la última nota, que en este caso es sol, y añadir esa nota. Con la sostenido, el acorde ya no es do mayor, sino do mayor séptima. Los acordes de séptima tienen cuatro notas. Hay que aclarar que estos acordes de séptima son en realidad de séptima menor, ya que como ves en el cuadro, la séptima sería sí, que sería la séptima mayor. de modo que tenemos aquí do, mi, sol, do. Y ahora añadimos el la sostenido, aquí. Y ya tenemos do séptima. Pero como le hemos quitado el sol, podíamos poner el sol aquí arriba. Ahora sí tenemos el do séptima completo. Muchas veces en el flamenco, este do séptima se pone así. Donde el do queda aquí, do en la segunda, re, mi aquí, fa, sol, la, si. Tenemos dos sis en la quinta y en la tercera. Que va fa. Vamos a poner otro ejemplo para saber las notas de un acorde séptima. Por ejemplo, de la séptima. Como es un acorde mayor séptima, partimos de la escala mayor. Como vemos en esta tabla, solamente hemos añadido al acorde mayor la séptima menor, que es sol. Tú pones la mayor. La, mi, la, do sostenido, mi. Pero sabes que las notas sol, la, do sostenido, mi. Las otras que las hemos repetido. Pues como tienes que añadir un sol, pues aquí la tercera es sol. Ya tienes un la mayor séptima. O puedes añadir el séptima aquí abajo, que esto es sol también. O puedes poner dos notas sol. La tercera y la primera. O la puedes poner arriba, como lo hacemos en el flamenco. Sol. Pues esto es un la séptima. Ya sabemos que la mayoría de los acordes de paso en el flamenco son mayores séptimas. Pero, ya que estamos en el tema, vamos a decir cómo se forman los acordes menores séptimas, aunque se usan menos. Realmente, se añade una cuarta nota como con los mayores. Si queremos saber las notas del acorde la menor séptima, partimos del acorde de la menor, como hemos visto antes. Mirando este cuadro, ves que tenemos la, do, mi y hemos añadido sol. Y en el caso de re menor, tenemos re, fa, la y hemos añadido do. Haciéndolo con la guitarra, tenemos el la, el la menor y solamente tenemos que añadir sol, que sabemos que es la tercera al aire o la primera en el tercer traste. Para ver el re menor séptima, sabemos que este es re menor, solo tenemos que añadir una nota do, que sabemos que este es do, pues la ponemos esta aquí y ya tenemos re menor séptima. Realmente es lo mismo que con los acordes mayores, añadiendo la misma nota que coincide en los acordes mayores y menores. Ya sabes que es lo mismo la mayor con la tercera al aire, la séptima, mayor, la menor, lo mismo la tercera al aire, la menor séptima o aquí con el dedo abajo o aquí. Para no hacer este vídeo muy largo dejo las tensiones y notas flamencas para el siguiente. Hemos visto hoy la formación de acordes mayores, menores y séptimas. Así podrás formar un acorde en cualquier posición, y sabrás si en un momento dado estás poniendo un acorde completo o si te faltan notas. Bueno, espero que os sea de provecho y hasta la próxima. o si te faltan. ¡Gracias! ¡Gracias!